Varias capturas por tráfico, fabricación, venta de estupefacientes y porte ilegal de armas es el reporte que dejan los controles y operativos de la policía durante el último mes. Es importante que la gente sepa la actividad que estemos realizando. También en esas cinco capturas, lógicamente se basaron dentro de todas esas cinco capturas, dos de ellos están ya en Andes, o sea, porque se le cogió buenas cantidades. Las acciones que dejan estos resultados se han llevado a cabo en área rural y urbana del municipio. En la vereda Pavón se incautó un cultivo grande de marihuana, que fueron, ya estamos hablando de 97 kilos de marihuana, donde eso se incautó también y se destruyó. La presencia de la policía por cuadrantes también evitó que se incinerara por completo esta semana un vehículo que permanecía parqueado sobre la vía en el sector de Moravia. Aún se desconoce si el hecho fue provocado o si pudo ocasionarse por un cortocircuito. La pronta acción de los policiales, pues evitaron que de pronto fuera un incendio mayor. Ya se buscaron extinguidores y se extinguió la llama. Pues el motivo es materia de investigación, porque no tenemos la certeza de que haya sido manos criminales. En lo que va corrido del año con relación al 2016, los homicidios también se han reducido considerablemente.